El pasado. El pasado es parte de quienes somos. Incluso los errores y sufrimientos del pasado lo son. Pero a veces le damos demasiada importancia al pasado y lo convertimos en nuestro presente. ¿Por qué nos aferramos al sufrimiento? ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué nos seguimos comiendo la cabeza por el pasado? Hoy es el día perfecto para proponerme cambiar las cosas. Pero también es bueno recordar porque un día me sentí mal. Pensé en el amor que se fue y que nunca más regresará en la esperanza perdida en esa mirada interminable como queriendo detener el tiempo y regresar atrás. Pero atrás no hay nada bueno. Atrás solo hay heridas. Olvido, dolor y la indiferencia de la persona que se fue. Y pese a todo se ha formado murallas en nuestra alma. ¿Por qué seguir aferrándonos al sufrimiento? La vida es demasiado hermosa como para seguir sufriendo por el pasado. Si nos pasamos el tiempo mirando atrás nos perdemos lo que está delante nuestro. El amor, la alegría, los deseos de vivir dejemos definitivamente atrás el dolor y las ganas de no seguir viviendo. De eso, créeme ya hemos tenido suficiente. No tiene sentido querer retomar lo que dejamos atrás. El renunciar es más digno. Debemos amarnos a nosotros mismos. El pasado ya pasó y nadie y nada lo podrá cambiar. El presente está delante con muchas puertas abiertas para reír para amar y ser amados. Hay lugar para que llegue a la persona adecuada. Hay lugar para esos deseos de ser amados. ¡Hasta la próxima!